Fue una ceremonia solemne, con honores a la bandera y la entonación del himno nacional. Así celebró el Magisterio el Día del Maestro. Así, rendía homenaje a estas mujeres y hombres que por más de dos décadas han trabajado en las aulas, con la entrega de preseas, distensiones y reconocimientos, pero sobre todo con el compromiso de seguir construyendo acuerdos para esa revolución educativa que se quiere. Nuevamente volvemos a entender que la educación es una tarea de todos. Ante la invitación de renovar esfuerzos por la educación, el secretario de Gobierno mencionó que Sonora y sus maestros ya asumieron el compromiso por elevar el modelo educativo a niveles de excelencia. Recordó que en marzo gobierno y sindicato nacional firmaron los acuerdos para impulsar esa revolución educativa. Y generar una esperanza de que sea el día de hoy no solo un día de celebración, sino un parteaguas en lo que se ha sido llamado la reforma educativa en México. Los maestros, en voz de la representante de la sección 54 y 28 del CENTE, reiteraron su compromiso por impulsar desde esta trinchera la reforma educativa. En este día ratificaron su voluntad por construir acuerdos y contribuir a la solución de los problemas del país. De esta manera, pronunció la maestra Judith Ortega Gontz, el magisterio, renueva su lealtad con la educación. Una de las más altas responsabilidades que un ser humano como profesionista puede tener, el moldear, el trabajar y formar a los futuros ciudadanos, a los niños que son la esperanza del país. En el evento, maestros con 20 y 30 años de servicio recibieron la medalla Profesor Rafael Santa Cruz Reyes y un bono económico, mientras que los maestros con 40 años de servicio recibieron la medalla Manuel Ignacio Altamirano y un estímulo económico. En total, 1,286 maestros fueron distinguidos por 20, 30 y 40 años de servicio en el magisterio, en los cuales se repartió una bolsa de 29 millones de pesos como estímulo económico. Con imágenes de Ramón Ballesteros, Noticias Teremats, Ariel Barajas. Gracias por estar aquí con nosotros, director general de esta zona.